El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, Marco MacDick, para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La Comisión Especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy Verascoico la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este, mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano. Cámara de Diputados de la República Dominicana